Considero fundamental el apoyo para la biblioteca y para el patrimonio cultural del país, que todos los editores entendamos la importancia de cumplir con el depósito legal. Creo que esta es una labor que debemos hacer todas las instituciones comprometidas con los procesos editoriales, tanto los periódicos, las revistas como los libros. Porque es una manera de construir patrimonio cultural, de construir memoria histórica, de entender qué es lo que le ha pasado al país a lo largo de los años y de su historia. Y por lo tanto, todas las ediciones que se publiquen en el país tienen que estar necesariamente en esta biblioteca. Es muy importante hacer parte de la memoria del país, de una memoria colectiva, de la memoria bibliográfica, de este patrimonio que existe en términos del conocimiento que se está produciendo para nosotros, en términos también de la investigación y de lo que se está haciendo en las universidades. Es fundamental pertenecer también al repositorio de la biblioteca. Porque al final la biblioteca está trabajando para el futuro también, para que todo este conocimiento que se ha venido trabajando desde los años, desde las universidades y las instituciones, pues haga parte al final del conocimiento de los colombianos y que todos los colombianos tengan acceso a él también. La seriedad y la pasión con la que manejan todo lo que tiene que ver con acervo bibliográfico desde los incunables del siglo XVII, XVI y tal, y de ahí para adelante. Esto es una cosa que tenemos que cuidar todos los colombianos y nosotros como editores, como gente que digamos interesada por la cultura, por la historia, por la sociología, por todo lo que le pasa a este país, pues tenemos que apoyar muchísimo el depósito legal. Creo que hay que seguir invitando a todas las personas que tienen producción editorial en el país a que hagan, a que cumplan el depósito legal. No permitas que tus creaciones se queden en el olvido. Ayúdanos a preservar la memoria cultural y a garantizar el acceso al patrimonio y al conocimiento para todos los colombianos. Yo cumplo el depósito legal. ¿Y tú?